Periodistas profesionales con la dirección de Germán Aguirre Muñoz y la coordinación de Álvaro López Echeverry los tendrán al día con las noticias de Risaralda, Caldas, Quindío, Colombia y El Mundo. Radio y televisión de la mano con la comunidad. Informativo del Eje Cafetero. Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. El reloj marca las 7 de la mañana, 42 minutos, y estamos a través de radio, que buena 92.1 FM, también en vivo y en directo a través del canal 104 de Claro, canal regional Mundovisión Televisión, y en redes sociales para todo el mundo, Dos Quebradas, Pereira, Colombia y El Mundo. Y nuestro invitado a esta hora es el abogado Juan Carlos Rivera Peña, candidato a la Cámara por Risaralda por el Partido Conservador. Doctor Juan Carlos Rivera, bienvenido, buenos días. Buenos días, Álvaro, buenos días a todo el equipo de Quebuena, y a los oyentes y televidentes, muchas gracias por invitarme. Bueno, nuestro invitado a esta hora, doctor Germán Aguirre. Si continuamos con este ciclo de entrevistas con los aspirantes al Congreso de la República, vamos a estar en estos dos meses y poco hablando mucho de política, porque creo que es la obligación de los medios de comunicación promover estos eventos democráticos para que la gente tenga una idea mucho más clara, como lo decíamos ahora con la entrevista con el exalcalde de Belén Aníbal Hoyos, para que la gente vaya teniendo una idea realmente de cómo elegir bien, cómo votar bien, que creo que esa es la obligación que tenemos todos los colombianos. Primero, salir a votar, y segundo, saber por quién votamos, y es lo que queremos construir a través de estas entrevistas, que ustedes, amable audiencia, puedan analizar sus hojas de vida, los escuchen de viva voz y puedan conocer realmente de su trayectoria familiar. Ya con el doctor Juan Carlos Rivera, pues habíamos hablado también ya de esa trayectoria familiar política, pero quisiera, sin embargo, Juan Carlos, recordáramos un poco lo que ha sido su trayectoria política en todos estos años. Bueno, Germán, yo inicié mi trayectoria política en Santa Rosa de Cabal, como concejal del municipio, muy joven, tenía 21 años, y allí fui varias veces concejal, fui presidente del consejo, después terminé mi carrera de abogado, me dediqué un tiempo a la vida privada, me erradiqué en Bogotá con mi familia y estuve ejerciendo mi labor como abogado con mi señora, que también es abogada. Después yo me volví otra vez a reintegrar a la política activa, aspiré a la asamblea del departamento y perdí, y perdí. ¿Eso fue en qué año? Eso hace 16 años más o menos. Hace ratico ya. Hace ratico. Y perdí y seguí insistiendo. Yo le aprendí algo a mi señor padre, es que cuando uno pierde al otro día hay que estar atento a hablar con la gente y seguir la vida como normal, aunque uno siente pues nostalgia y el duelo de la pérdida. ¿Qué le enseñaba a su papá? Humilde y magnánime en la victoria, orgulloso y valeroso en la derrota honrada. Así era. Él al otro día estaba, cuando perdí al otro día a las 8 de la mañana estaba en el laboratorio, como era el bacteriólogo, ahí atendiendo y común y corriente. Entonces seguí trabajando y llegué a la asamblea, a la asamblea hace 12 años, y allí estuve dos periodos que renuncié en la mitad del periodo para aspirar a la Cámara de Representantes, aquí elegido y llevo dos periodos en la Cámara de Representantes. Es decir, va para el tercer periodo. Voy para el tercer periodo, Germán. ¿Y cómo va la campaña? Pues estamos trabajando. No ha sido, no es fácil, Germán. El país tiene una coyuntura política difícil, está polarizado. Hay circunstancias donde la clase dirigente tiene desgaste. El Congreso de la República, nadie puede desconocer que la aceptación ante la opinión pública es baja, pero eso es lo que queremos, que la gente se dé cuenta qué es lo que realmente hace un congresista, qué es lo que se hace en el Congreso, que mucha gente no lo sabe y lo único que saben o escuchar es las noticias donde, que vamos a dormir, que no hacemos absolutamente nada. Que ganan mucha plata. Que ganamos mucha plata. Todo eso, entonces que estamos llenos de prebendas, de privilegios. Bueno, y hablando precisamente de las tres tareas fundamentales que debe tener un congresista, que son hacer leyes, tramitar leyes, digamos cambios a la constitución, que son los actos legislativos. También viene una tarea importante que es ejercer el control político, es decir, cuidar la plática de los colombianos, llevarle un control a los altos funcionarios del Estado. Pero también hay una tercera misión, una tercera función que tiene un congresista que es gestionar recursos. Con respecto a la primera parte, al trámite de leyes, digamos, en estos dos periodos que usted lleva como representante, ¿cuál es el balance que se puede presentar ahí? Bueno, yo en el primer periodo estuve en la comisión de presupuestos, la cuarta. Allí trabajamos arduamente en el tema de los recursos presupuestales. Tuvimos una reforma tributaria con el gobierno de Santos y aprobamos el plan de desarrollo y obviamente el presupuesto vianal de regalías. Esos son temas trascendentales y lo fundamental es que para nosotros en el departamento de Rizalda había que aumentar los ingresos para este departamento que es el que me compete a mí como congresista de la República. En la comisión de presupuestos nosotros solo trabajamos plan de desarrollo, presupuesto vianal de regalías, yo lo reitero, y presupuesto general de la nación. En el segundo periodo yo inicié en la comisión primera. La comisión primera tiene un arduo trabajo. Bastante. Temas legislativos, reformas constitucionales, reformas de la justicia, todo lo que tiene que ver con cambios en los códigos y en las leyes y las diferentes leyes. Que entre otras cosas es una de las comisiones, si no la más codiciada. Esa y la de las terceras, ¿no? Y las terceras. Pero después con un compañero del Valle volví e ingresé a la comisión cuarta. Es más, en la comisión primera usted está lleno de ponencias de diferentes tipos. Es una comisión bastante... Movida. Acuciosa, movida, tiene demasiado trabajo, pero es muy importante porque da a conocer muchos temas de país, de las diferentes regiones. Ahí se hace mucho protagonismo, es cierto. Mucho protagonismo. Pero hice un cambio y regresé a la comisión cuarta. Donde está la platica. Donde está. Donde se aprueba el presupuesto. Donde se aprueba el presupuesto. Y allí hemos generado temas muy importantes. Mire, temas como el hospital, la plata para el hospital de cuarto nivel. Los 600 mil millones de pesos. Si usted ahí siente que jugó un papel importante, preponderante. Claro, muy importante. Lo jugamos en la comisión cuarta. Fue fundamental ese apoyo porque, pues, obviamente, los demás regiones dicen, pero cómo le vamos a dar a Risaralda sobre 600 mil millones de pesos y nosotros qué, si también requerimos hospitales de cuarto nivel, si también requerimos... Entonces ahí empieza el vaivén y el tirayafloje porque la plata obviamente no alcanza. Bueno, permítame le hago una pregunta. Y de todo lo que es el proyecto, y hemos entrevistado al gobernador Tamayo en algunas ocasiones, pero no se lo hemos preguntado. De todo el presupuesto de este cuarto hospital, de cuarto nivel de complejidad, de toda la plata, ¿qué porcentaje, de acuerdo a lo que usted está diciendo, está aportando la nación? ¿De acuerdo a eso que es más del 80, 90%? No, es como el 70%. El 70% porque hay unos recursos también del departamento. Es como el 70%. Obviamente Pereira ya aportó el lote. Ah, y Pereira también hizo su aporte con el lote, que le va a salir una plata. Eso es una realidad. Obviamente también hay que resaltar la participación del Contralor General de la Nación, de Felipe. Sí. De acuerdo, fue bastante, fue vital. Él también quiso que esto fuera una realidad y así logramos. Y mire, se lograron este año incluir 100 mil millones para la ampliación de la pista del aeropuerto, Matecaña. Y con un tirallafloje de Germán duro, porque claro, decían en Nariño que era un aeropuerto muy importante, en Pasto que en todo lado, que por qué entonces a ellos no le aportaban. Entonces ahí está lo que uno como congresista y como representante de la región hace el oficio para lograr esos recursos importantes. Eso es fundamental. Mire, usted hablaba, son tres temas. La aprobación o no aprobación de las leyes, el control político y la gestión. Fundamentalmente la gestión es importantísima para poder ayudar a un gobernador o a unos alcaldes a traer recursos. ¿Usted siente que le ha cumplido a Rizaralda en estos ocho años como representante de la Cámara? Yo lo he hecho. ¿Tiene su conciencia tranquila? Tengo mi conciencia tranquila, he hecho mi granito de arena, lo llevo a... ¿Qué le ha faltado? Me ha faltado, digamos, más recursos. ¿Por eso quiere seguir otra vez? Claro, más recursos para poder caer. Eso, eso, obvio, ojalá uno pudiese cada día aumentar, pero... Si, la gestión nunca puede parar, la gestión tiene que continuar. Lo mismo la presentación de iniciativas. Las iniciativas y el apoyo. Y el control político. Mire lo que sucedió, nosotros le dijimos al gobierno cuando la reforma tributaria no la presente, eso no es consecuente con la realidad del país, y el gobierno terco con Carrasquilla la presentó. Ahí se vino, que se vino, todo lo que conllevamos. Sí, señor. Bueno, hay una pregunta de Oscar Cruz Ramírez para usted, entre otras cosas, felicitarlo porque cumplió años también el 3 de enero. ¿Quién, Oscar? Oscar Cruz Ramírez. Así que felicidades también para el doctor Oscar Cruz Ramírez, que es editorialista también aquí del informativo de Ejecuta. Y que está también de candidato a la Cámara. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro, él hace parte de la lista. Bueno, lo vamos a tener aquí esta semana también invitado. Bueno, pregunta el doctor Oscar Cruz. Dice que sería bueno preguntarle por qué siempre vota todo a favor del gobierno, que si acaso cree que el país va bien. No, hay cosas, mire, ahí estaba exponiendo lo de la reforma, la reforma tributaria. Nosotros nos opusimos rotundamente a esa reforma tributaria, pero hay situaciones en que uno tiene que ser consecuente con una realidad del país y lo que se busca es el bien común. Hay temas trascendentales donde no hemos apoyado al gobierno. Nosotros somos el partido conservador, si es un partido de gobierno, pero cuando hay temas trascendentales que generan en la opinión pública rechazo o que vemos que nosotros no estamos de acuerdo, lo hacemos. Pero tampoco podemos ser consecuentes con que la realidad de un país en temas económicos o en temas sociales hay que llevarlos a buscar el beneficio común, no hacer propuestas que de pronto no sean consecuentes con la realidad. Pregunta también Oscar Cruz que cómo está su relación con Merec. A mí es una relación excelente, esa es una pregunta que me... Pero usted es el candidato, siempre ha sido en los dos periodos el candidato de la familia Merec. Hoy siente que no lo es, porque lo que se dice en la calle es que el candidato de ellos es el exgobernador Cifreo Salazar. ¿Eso es cierto? ¿O usted sigue siendo el candidato de ellos? No, no, no. Ahí hay cuatro candidatos del partido conservador, excelentes candidatos. Yo tengo una estructura, Merec Rivera, una estructura muy grande donde estamos trabajando juntos. Ellos, los otros también están apoyando al senador Samy Merec, por lo tanto habrá gente que acompaña... ¿Usted está apoyando a Samy Merec al Senado? Sí, yo voto por Samy Merec al Senado. Es que me habían dicho que estaba con Juan Pablo Gallo, o sea que esos son... ¿Qué es? Que lo ven mucho en reuniones con él, pero alguna vez estaba yo en la fin que los escuché y un tremendo discurso. Bueno, eso obedece a que hay cansejales que tienen dos candidatos de distintos partidos y dirigentes. En estos días me sorprendió porque me llamaron y me dijeron, vea, usted anda en un táxi, en un micro perforado con una señora. Y dije, una señora, ¿qué candidata al Senado? Cuando me di cuenta era Carolina Bustamante. Ajá, ella por la Uy, pero hay líderes que apoyan... Y uno no puede dejarlos... No, pues, ¿cómo van a perder los votos de hermano? No, pues claro, ¿qué tal? Entonces, no, pero yo con Samy tengo excelente relación. Y aparece en las vallas con él, va a aparecer en las vallas, en la publicidad. Nos tomamos unas fotos los dos. ¿Van a salir en la publicidad los dos? En las vallas vamos a salir en unos pendones y en unas hojas de vida los dos. Hemos hecho una gran labor en el Congreso de la República ocho años, pero él también tiene que tener que la lista lo empuje y todos cuatro que lo apoyen. Los cuatro de la lista lo están apoyando a él al Senado. Sí. Bueno, digamos que en este tema del ejercicio del control político, ¿cuáles han sido sus principales debates de control político? Nosotros en el Partido Conservador hemos citado a varios ministros. Hemos citado al ministro de Comercio Exterior, al ministro de... a la ministra de Obras, con los temas viales, la dificultad que hay en las vías terciarias, con el tema de los peajes. Hemos sido consecuentes con muchos temas políticos, con temas como cuando los concejales queríamos que fuesen el salario de los concejales. También citamos al ministro del Interior. O sea, en ocho años es mucho lo que se ha hecho. Una vez cité también para el tema del transporte masivo en Colombia, hice un debate de control político. Eso es un tema consecuente con la realidad que va sucediendo en el país y con los temas que son de difícil aceptación y que traen controversia dentro de toda la realidad. Y en la Comisión Primera tuvimos muchos debates de control político. Lo que pasa es que el tiempo no da para tanto debate de control político. Imagínese, Germán, que se presentaron 600 proyectos de ley en esta legislatura. Bastantes. Es demasiado. Y yo también pienso que eso se debe... Ni a pupitrazos salen. No salen. Se debe regular. Es que eso se debe regular, Álvaro y Germán, porque eso ya vuelve imposible la labor legislativa. No, y no solamente, Juan Carlos, la labor, sino que el país se está viendo sometido a cambios permanentes en su constitución. Bueno, un país que cambia su constitución y cambia sus leyes permanentemente no genera estabilidad para ninguno de esos temas. Por ejemplo, hablemos de los temas tributarios. ¿Qué estabilidad va a generar el presentar dos o tres reformas tributarias al año? No tiene ninguna estabilidad. Era consecuente la realidad. Mire, el periodo Santos presenta la última reforma tributaria de 13.5 billones a sabiendas de que hay que presentar una reforma estructural. Sí, como quien dice, hagamos el corte y venga el otro gobierno. Duque se demora en hacer su... y hace una promesa de campaña diciendo que no debía presentarse ninguna reforma tributaria. La realidad es económica, la ciencia económica es una ciencia exacta. Y la realidad es de la inflación o de los temas no genera, o la devaluación o el alza del dólar que es la volatilidad. Y el problema del petróleo, a eso no nos podemos sustraer. Se sucede que Duque ve que no puede dejar de hacer una reforma tributaria para poder conseguir los recursos. Lo que sucede es que... ¿La presentó mal? La presentó mal, super mal, vean las consecuencias que trajo. Y después se hizo, redireccionó y se consiguieron los 15 billones sin necesidad de tocar a nadie. Sin necesidad, quedó demostrado de que se pueden conseguir. ¿Cómo quedó la lista del Partido Conservador a Canri Saralda? La lista... ¿Quiénes la componen? ¿Usted y quién más? Sigifredo Salazar. Él es gobernador, Sigifredo Salazar Osorio. César Augusto Gómez, el ex concejal. Que fue concejal del Centro Democrático. Y Manuela Gómez. ¿Quién es? ¿Quién es Manuela Gómez? Manuela es una joven que ha sido secretaria del Partido Conservador ya hace un tiempito, ya hace más de 4 o 5 años. Es una líder juvenil. Es como la representante de las juventudes. Sí, exacto. ¿Ya no es usted? Bueno, ¿cuántos votos aspira sacar el Partido Conservador? La vez pasada, ¿cuántos votos en Congreso, en Cámara, sacó el Partido Conservador? Que no tengo esa cifra presente. 48 mil votos. Ahora la aspiración es disminuir o aumentar. Ahora la tesis de las personas que hacen las proyecciones políticas de si el umbral sube, calculan que el umbral puede estar entre 45 y 47 mil votos. Puede estar, sí. No, yo creo que por ahí 42, 43, puede llegar a estar más o menos. No, nosotros aspiramos, pues claro. Pero se puede disparar a 45, no me extrañaría eso. No, no, no es de extrañarse. No me extrañaría eso. Entonces, nosotros aspiramos a obtener dos curules, tenemos una lista fuerte. Bueno, pero digamos, ¿cuántos votos aspiran sacar? Por lo menos los míos 48 mil o aumentar un poquito. No, hay que aumentar. ¿Aumentar a cuántos? 55. Bueno, y con 55, ¿cómo van a sacar dos curules? Si usted, por la cifra repartidora, divide entre uno y le da 55. Si le divide entre dos, le da 27 mil 500. Pero es lo mismo. Sí, pero tiene que ser que los otros partidos no pasen el umbral. No pasen el umbral, no sé. Y ese problema lo tiene el Partido Liberal, esa es la incógnita. Esa es la incógnita. Porque el partido de la U tiene opción de pasar el umbral, lo tiene la alianza del Partido Verde, el Mira con Colombia Justi Libre, y el nuevo conservatismo. Bueno, digamos con el gobernador Tamayo. Por acá vamos a tener ahora a nuestra buena amiga, a su paisana, Juliana. Juliana, que también está ahí aspirando a la Cámara. Pero digamos, cuando uno se sienta, y yo hablo, usted lo sabe, con muchos políticos, y aquí vienen, entonces hacen sus cábalas, y dicen, bueno, el Partido Conservador tiene una Cámara muy asegurada, por lo que usted acaba de decir, porque es un partido de más de 50 mil votos, ¿cierto? El Partido Liberal tiene también una Cámara, ¿cierto? Ahora parece que el Mira con la alianza que se hizo con el nuevo conservatismo, y con Colombia Justi Libre, y todo eso, pues parece que también lo que les faltó la vez pasada, lo van a tener ahora y de sobra. El Centro Democrático también es un partido fuerte, que también tiene mucha opción. Bajo el precepto de que es que el Partido Conservador tiene una Cámara, entonces digamos que su lucha interna es con el exgobernador Sigifredo Salazar. ¿Usted tiene absolutamente claro eso? ¿Qué debe ganarle a Sigifredo? Bueno, pues obviamente en estos días me lo encontré, que tenemos una buena amistad, y me dijo, ya estoy trabajando para ganarle a usted River, y le dije, ojalá me gane Sigifredo. Pues, ojalá. Pues dejémoslo a ver, eso es un tema que ahí va. Qué tan generoso Juan Carlos, es que ojalá me gane. Ojalá me gane, yo le dejo la inquietud. Después no arrepienta de haber hecho eso. No, no, ¿por qué? No dicen que la palabra tiene poder. No, 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 pero él me pone que le voy a ganar, y le dije, ojalá me gane, le dejo el interrogante, ¿sí o no? Yo creo que lo correcto es, gáneme. ¿Es cierto? Gáneme, si es capaz. Eso, si es capaz. Pero le estoy diciendo, ojalá me gane. No, ojalá me gane. Porque eso es usted ya de renunciar, pues a... No, yo trabajo mucho. La política es una lucha. Es una lucha constante, diaria. Y ustedes pueden ser amigos, uno puede tener la misma lista de amistad, pero es cero, es usted. La competencia dentro de la lista. Cada cual tiene que hacer el oficio para... Hoy se atreve a dar las cuatro cámaras, no hablemos de nombres, hablemos de partidos. ¿Cómo quedaría hoy la composición de la cámara? No, como usted dice, hoy hay una cámara del Partido Conservador, una liberal, y creo que una del Mira. La veo yo en la Mira y en Colombia Justo y Libre. Sí. Porque le faltó... Sí, sí, no, pero ahí... Le faltó monedas por eso. Ahora quedó una lista fuerte, sí. Quedó una lista fuerte. La incógnita, la cuarta. Es la cuarta. Todo depende de quién pasa el umbral. Si es... Si quién pasa el umbral y los votos que saque el Partido Conservador o el Partido Liberal. O el Partido Liberal, el que saque mayoría de votos. Si nadie pasa el umbral. Si nadie pasa el umbral y se dispara el umbral, eso le daría... Eso le daría opción al Partido Conservador y Liberal con la opción de que pasen más los votos. El Partido Liberal. El Partido Liberal, digamos, tuvo cuántos votos la vez pasada, como 54, algo así. Pero mucho más que el Partido Conservador. Sí, tuvo como 8 mil votos más. Bueno, vamos a conseguir esas cifras, entonces, porque me gusta la numerología. No, 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 y es que es cierto. Entonces, si nadie pasa el umbral, aquí estaría entre el Partido Liberal y el Conservador. Hay... En la lista del Partido Conservador está muy interesante. Está una lista fuerte también, sí, claro. Una lista fuerte, pero la del Partido Liberal tampoco le puede escoger. Bueno, ustedes los políticos hablan mucho, hablan cosas muy interesantes, muy buenas, pero se nos agotó el tiempo, doctor Rivera. Así que lo vamos a tener también aquí para que nos siga hablando y nos siga hablando concretamente, porque queremos que ustedes puntualicen sobre algunos proyectos, particularmente sobre los temas, que puedan tocar a fondo cada uno de los temas, para que la gente tenga realmente una idea de qué es realmente lo que ha hecho ese candidato y qué es lo que va a hacer, qué es lo que está proponiendo. Que tenga un buen día y le rinda su agenda. A ver, María Germán, a usted muchas gracias, como siempre, tan queridos ustedes acá. Bueno, al abogado, Juan Carlos Rivera, candidato a la Cámara por Rizaralda, Partido Conservador. ¿Número? 601. 601. El cabeza de lista. 601. Bueno, una feliz mañana. Ahí tiene unos votos de ventaja. Sí, claro, encabezar, claro. La cabeza de lista siempre tiene unos votos.